El diputado local por Acción Nacional, Jesús Valenciano, se refiere a los paquetes económicos para los municipios del estado donde dice van a pedir destinen un buen recurso para el área rural. Jesús Valenciano, diputado local por Acción Nacional, dio su punto de vista sobre los paquetes económicos para los municipios en este 2017, indicando que solicitará destinen un buen recurso para el área rural. Hay una autonomía municipal por la que se ha estado luchando desde hace mucho tiempo y ya los congresos ya no tienen absolutamente nada que ver en el tema de cómo van a ejercer el presupuesto los municipios. Los municipios son libres y autónomos en ese sentido. Lo que sí nosotros pudiéramos hacer en algún momento dado es regular que destinen X cantidad de recurso a tal o cual rubro. ¿Qué sí lo vamos a hacer? A raíz de las manifestaciones que hubo en la aprobación del paquete económico la semana pasada, vamos a pedirle a los municipios que sí tienen algo de recurso de una manera ponderada para el área del sector rural y que los diferentes asociaciones o agrupaciones o los agricultores y ganaderos de cada municipio puedan tocar las puertas ahí en su localidad. Digo, hay una disparidad muy enorme. Les paso un solo dato. Camargo tiene destinado para el área de desarrollo rural ocho millones de pesos y Cuauhtémoc tiene destinado para el área de desarrollo rural tres millones de pesos. Entonces hay una disparidad muy importante que creemos que hay que atender. Y por otro lado, resulta que Chihuahua Capital para el área de desarrollo rural tiene destinado setenta millones de pesos. Entonces, ahí sí pudiéramos hacer algunas sugerencias, pero como tal, sugerencias nada más. Reiterando al diputado que son puras sugerencias, aún y con el presupuesto participativo de Ciudad Juárez. Si solamente pudiéramos hacer sugerencias, salvo en los lugares donde el Congreso tiene un asiento muy específico, como es el Fidicomiso Puentes, que ahí pudiéramos hacer alguna sugerencia más específica, pero bueno, es algo que hay que ver. Y de igual manera habló sobre el presupuesto del Congreso del Estado. Yo no estoy en el Comité de Administración de entrada, y ahí nosotros este año queremos proponer una modificación, porque resulta que el presupuesto del Congreso es el único que no pasa por la Comisión de Programación y Presupuestos. Es una incongruencia total, entonces ahí este año vamos a solicitar un cambio, una modificación, para que ahora también el presupuesto del Congreso del Estado pase por la Comisión. Que aún así te tengo que decir que en las pláticas que tuvimos con la Junta de Coordinación Política, ustedes recordarán, ellos habían anunciado un presupuesto y después fuimos a hacer otra petición y se redujo en poco más de 8 millones más para alcanzar el mismo déficit que traía el Estado, el 5.8% al menos. Y sí vamos a incidir en que el Comité de Administración nos diga qué cosas son las que van a atender y que de manera conjunta se puedan priorizar los temas que el Congreso vaya a hacer. Ahorita, de manera rápida, te tengo que decir que hay algún personal eventual que se venía contratando en el Congreso y que a raíz de este último recorte, pues se va a prescindir de ellos, ya no van a formar parte de la nómina del Congreso. Entre algunos otros recortes más de gastos que se venían haciendo en todas las oficinas de aquí. Siendo esta la información que dio a conocer el diputado local por Acción Nacional, Jesús Valenciano.